La seccional de tránsito y transporte del departamento de Policía Valle capturó en la presente semana a cinco integrantes de una banda delincuencial quienes presuntamente pretendían cometer hurtos en la modalidad de piratería terrestre sobre la vía Media Canoa, La Virginia. Bueno, la policía en el departamento del Valle a través de la dirección de tránsito y transportes tiene la oportunidad en una gran labor de inteligencia de desarticular una organización de piratas precisamente los cuales venían afectando especialmente en la vía de Media Canoa hacia La Virginia donde se inmoviliza un vehículo, Renault 12, se capturan cinco delincuentes, se incautan cuatro armas cortas tres revólveres y un llama, 38 cartuchos, se encuentran unos pasamontañas y una abrazadera con la que reducían a las víctimas. Es importante este golpe que se le da a estos delincuentes teniendo en cuenta que en los últimos días habían desarrollado más o menos tres acciones de piratería terrestre y con esto estamos prácticamente neutralizando esta organización. ¿Cómo era el modus operandi de estos piratas? ¿Cómo ellos cometían los delitos en la carretera? Bueno, de acuerdo a las informaciones de las víctimas, a través de ese vehículo automóvil cerraban los tractocamiones y de inmediato se bajaban varias personas armadas con pasamontañas para no ser plenamente identificados reducían a los conductores, dejándolos especialmente en las zonas montañosas completamente amarrados y de esta forma se hurtaban tanto el tractocamión como la mercancía. ¡Gracias! ¡Gracias!